A nivel nacional se está tratando el estatuto del peón, así que bueno, esperemos tener novedad al respecto. Entonces la nueva audiencia va a ser para el jueves que viene en el Ministerio de Trabajo para tratar el tema poda. Siempre escuchando lamentos, nosotros no estamos para resolver los lamentos de ellos, sino que nosotros estamos para resolver y pelear mejoras para el trabajador, cada uno en su lugar. UATRE siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, pelear para que el trabajador esté cada vez mejor. Esa es la idea, esa es la misión nuestra, así que no escuchamos lamentos particulares, simplemente escuchar las inquietudes de nuestros trabajadores. De la última paritaria ofrecieron un 10%, o sea que rechazamos rotundamente. Así que también ellos están especulando con un, qué sé yo, un repro, no sé, que le van a dar a los productores. Entonces por ahí también, bueno, es un tema que no nos compete a nosotros, simplemente nosotros tenemos que pelear el porcentaje y la nueva escala de poda para que ya se ha dado inicio. Muchos compañeros podando, así que es un tema que, ¿cómo se llama? Lo deberán resolver productores, ¿no? ¿Cuánto gana hoy un trabajador? Hoy un trabajador está ganando 337,87 por día. ¿Hay muchos trabajadores ya en las chacras? Sí, por suerte sí, por suerte sí, me he enterado que están, la mayoría de los muchachos trabajando, están podando. Es más, hay aviso por ahí pidiendo podadores, bueno, nosotros en ese tema vemos que hay gente que no sabe podar y estamos viendo la posibilidad de hacer un cursito de poda para que los chicos vayan a las chacras a podar. ¿Y cuándo se daría ese curso aquí en la delegación de Regina? Ese curso se estaría dando la primera semana de julio, así que lo he interesado a algún chico que por ahí no entienda de poda, que no es tampoco difícil, pero bueno, es una salida más para que los muchachos tengan laburo porque están pidiendo podadores y por ahí es mejor que sepan que hagan este cursito, que es totalmente gratuito y bueno, la idea es que con el curso salgan con, ¿cómo se llama? con trabajo. ¡Gracias!